¿Cómo es que podemos tener más éxito si nosotros aprendemos a usar esta frecuencia alfa 10 ciclos? En un estudio que se realizó en los Estados Unidos entre 2.000 ejecutivos de éxito, se encontró como característica prominente que todos estos ejecutivos eran intuitivos. ¿De dónde sale esto de la intuición? Un equipo de neurocirujanos que estaba buscando ayudar a unos epilépticos, realizó una cirugía donde separaron los dos hemisferios del cerebro. Se pusieron a estimular estos hemisferios del cerebro y encontraron que cada hemisferio del cerebro tenía funciones distintas. Se encontró que es con el hemisferio izquierdo del cerebro que nosotros hablamos, que nosotros leemos, que nosotros escribimos, que nosotros razonamos, que nosotros sacamos las matemáticas. Se encontró que es con el hemisferio derecho del cerebro que nosotros soñamos, que nosotros imaginamos. Nos dicen que ahí es que está la creatividad, la intuición, el amor, la espiritualidad. Quiere decir entonces que cada hemisferio del cerebro domina, podríamos decir, sobre un mundo diferente del ser humano. El hemisferio izquierdo domina sobre el mundo material. El hemisferio derecho domina sobre el mundo invisible del ser humano. La imaginación es invisible. La espiritualidad es invisible. El soñar es invisible. La intuición es invisible. La creatividad es invisible. Cuando está el ser humano desarrollándose y llega a la edad de 14 años y no ha desarrollado el uso del hemisferio derecho del cerebro, tiende a irse por la línea de menor resistencia. O sea que se va a seguir usando el hemisferio izquierdo del cerebro. De aquí que nos dicen que se calcula que 90% de la humanidad está usando únicamente su hemisferio izquierdo del cerebro. Y que hay un 10% que en una forma natural logra desarrollar el uso del hemisferio derecho del cerebro. Y entonces estas son las personas que tienen más éxito. Este estudio que se realizó en los Estados Unidos entre los 2.000 ejecutivos de éxito que nos revela que la intuición es una característica prominente empezaron a buscar a ver qué clase de orientación tenían las personas. Si era un ejecutivo de hemisferio izquierdo o si era un ejecutivo que usaba los dos hemisferios. ¿Y cómo podríamos notar esta diferencia? El ejecutivo que usa el hemisferio izquierdo cuando va a tomar una decisión esta persona pide las experiencias pasadas, pide las estadísticas anteriores y busca hacer un razonamiento de todo esto con la situación actual que se le presenta. Y a base de esto es que viene a tomar una decisión. El ejecutivo que usa los dos hemisferios del cerebro pide también las mismas experiencias pasadas. Hace también el mismo razonamiento. Pero en el momento de tomar la decisión este es el ejecutivo que dice no sé, si bien es cierto que todo esto se ha venido haciendo de esta forma en esta ocasión yo lo voy a hacer de esta otra forma. Y descubre que cuando lo hace de la otra forma tiene un gran éxito. Se le acercan compañeros y le dicen oye, ¿y cómo fue que tú cambiaste? Y dice, no sé, fue que tuve una corazonada. Pues a esa corazonada es lo que se le llama la intuición. Ahora sabemos que eso se puede desarrollar. Pero la persona que no haya desarrollado su hemisferio derecho del cerebro la única forma para poder desarrollar este hemisferio derecho es a través de ejercicios mentales. Ejercicios de imaginación. Ejercicios que puedan estimular ese hemisferio derecho del cerebro. Y nos ponemos a mirar hacia atrás hacia nuestro sistema educativo y vemos que nuestro sistema educativo no nos ha ayudado con el hemisferio derecho del cerebro. Porque lo que tenemos es un sistema educativo de hemisferio izquierdo del cerebro. Nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, nos enseñan a hablar. Pero fíjense ustedes que no nos enseñan a imaginar. No tenemos cursos de creatividad, de imaginación. Y aquí es donde viene la regla esta que nos dice en biología lo que no se usa se atrofia. Entonces aparenta ser como que hemos estado atrofiando nuestro hemisferio derecho del cerebro. Afortunadamente ahora con control mental silbo. Cuando nosotros entramos en esa frecuencia alfa de 10 ciclos nosotros vamos a estar haciendo ejercicios de imaginación que son ejercicios que van a ir destinados para ir estimulando y desarrollando ese hemisferio derecho del cerebro. Para ir estimulando esa intuición. Para ir estimulando la clarividencia. Para ir estimulando la creatividad. Para ir estimulando la espiritualidad. Entonces aquí tenemos que desarrollar este hemisferio derecho del cerebro. Las personas que quieren tener éxito ya se han realizado cantidad de estudios sobre las personas de éxito. O sea que ya podemos sacar cuáles son las características que tienen estas personas de éxito. Y encontramos que entre las características de las personas de éxito está la persona que piensa en grande. Está la persona que nunca está satisfecha. Esa persona es ambiciosa. Esa persona siempre quiere hacer más. Ese es el que no soporta sentarse detrás de un escritorio y estar 20 años en la misma posición simplemente esperando una jubilación. Sino que esta persona siempre tiene que estar creando siempre tiene que estar escalando nuevas posiciones. Pero entonces nos encontramos con personas que nos dicen bueno, esas son las características de esa persona de éxito. pero yo no soy así. Yo soy más tranquilo, yo soy más calmado, yo soy menos ambicioso, yo soy una persona menos dinámica. Magnífico. Yo te felicito cuando tú reconoces como tú eres. Pero lo importante de todo esto es darnos cuentas. Que tú sepas que tú eres así porque tú has sido programado de esa forma. Acuérdate que somos la suma total de todas las programaciones que nos han hecho nosotros. O sea, si tú reconoces como tú eres, pero tú también reconoces que para poder tener éxito tendríamos que cambiar una serie de esas características que tú posees ahora. Pues ahora, Contro Mental Silva te puede enseñar cómo es que tú puedes reprogramarte para tú ser esa persona de éxito, para que tú puedas alcanzar esas altas posiciones, para que tú puedas materializar todas las cosas que tú deseas tener. Y sobre esto es que precisamente tratamos en Contro Mental Silva. Tenemos técnicas específicas que van dirigidas a cómo es que la persona puede tener éxito y la persona que se dé cuenta que la persona se puede reprogramar. Todos podemos tener más éxito. Y si simplemente la persona se diera cuenta de que tiene ese cerebro y de que todo lo que tienen que hacer es aprender a usar ese cerebro. Toda la información de el éxito está disponible para los seres humanos. La palabra que podríamos decir nosotros que es equivalente a éxito es la palabra servicio. De aquí que viene la importancia de uno desarrollar su conciencia de existir. si nos damos cuenta que vinimos aquí a este planeta a dar un servicio la persona que da el mayor y mejor servicio es la persona que puede tener más éxito. Pero entonces hay personas que dicen bueno pero ellos no saben ni siquiera en qué van a pensar. De aquí es que tenemos que decimos es que las personas ni siquiera se dan cuenta que ellos tienen una facultad de creativas extraordinarias. así que vamos a mirar un momentito otra vez a un ser humano típico de por qué es que esta persona no desarrolla sus facultades creativas de pensar porque simplemente no trata. Este ser humano se levanta en la mañana y de lo primerito que hace es que agarra un periódico se pone a leer el periódico mientras uno lee el periódico uno no puede estar pensando de una forma creativa porque uno está pendiente de las cosas que uno está leyendo. Cuando termina con el periódico se va a ir de su casa al trabajo y mientras va manejando que tiene una magnífica oportunidad y para ir pensando creativamente pues lo primero que hace cuando se monta en el carro es prender el radio. Mientras tú escuchas el radio noticias o música o lo que sea tú no puedes ir pensando porque tú tienes tu mente atenta en lo que tú estás escuchando. Cuando llegas a tu trabajo las personas en el trabajo es simpaticísimo cuando uno se pone a observarlas hay algunos que pierden alguna media hora en relaciones públicas saludando a los compañeros y las empresas ni siquiera se dan cuenta de el tiempo que se pierde por los empleados en los saludos y en las relaciones públicas que hacen entre los compañeros. Cuando se ponen a trabajar se ponen a hacer exactamente lo que se les exige hacer hasta cuando llega alguno que quiera hacer un poquito más siempre se le acerque algún compañero y le dice pero mira no seas tonto no te mates para qué vas a hacer más si te van a pagar exactamente igual o sea que pierden la motivación para buscar hacer más entonces se concentran en hacer aquello que tienen que hacer y llegas a convertirse en una cosa tan repetitiva que ya lo vienen a hacer por el mecanismo que se conoce como el mecanismo de reflejo condicionado por eso es que tenemos tantos errores que se están cometiendo dentro de las empresas y quien tiene que estar pagando todos esos errores son precisamente los empresarios y ellos no se dan cuenta de esto ahora esta persona está durante toda la mañana trabajando repitiendo lo mismo todos los días y cuando llega después de almuerzo pues tiene un periodo libre pero en ese periodo libre ¿qué es lo que hace? pues vamos a ver las tiendas vamos a hablar se ponen a leer revistas el asunto es hacer cualquier cosa menos pensar se ponen a ver televisión se ponen a escuchar radio cualquier cosa menos pensar en la tarde hacen exactamente lo que hicieron en la mañana cuando se regresan a su casa otra vez montan en el carro vuelven a prender el radio no pueden pensar hay algunos que se involucran en algunas actividades deportivas después que salen de el trabajo pues es interesante que jugando tenis no se puede pensar jugando golf no se puede pensar porque estamos muy atentos a esa bolita jugando baloncesto no se puede pensar en el único deporte que si se podía pensar y también ya lo han dañado ha sido en trotar porque ahora vemos a la gente trotando con walkmans escuchando música mientras va escuchando la música tampoco puedes pensar pero entonces llegan a su hogar en la noche y diríamos que ahora ahora si que tienen tiempo para pensar pero en la noche lo que hacen es que se ponen a escuchar las radios ponen a ver televisión utilizan las películas del Betamax o se van al cine hay veces que hay algunos que hasta dicen pues vamos a dar una vuelta por ahí para que nos dé sueño y se van en el carro se van conversando escuchando música hacen cualquier cosa menos pensar regresan a su casa se acuestan a dormir se pasó este ser humano el día completo sin pensar sin ejercitar sus facultades creativas pero este ser humano te hace esto de lunes a viernes cuando llega ya el viernes a las 5 de la tarde entonces ahí tú dirías ahora sí que puede pensar porque va a tener el fin de semana pero cuando dan las 5 de la tarde ahí es donde este dice este fin de semana me voy a desaparecer para no pensar en nada y ahí tenemos que la persona se ha pasado sin pensar y hay algunos que me dicen bueno y en qué es que hay que pensar porque ni siquiera eso se les ocurre en qué es que hay que pensar pues yo le digo a esta persona pues comienza a pensar a lo que tú te dediques en tu empresa cómo es que lo que tú estás haciendo se pudiera hacer en una forma más eficiente más económica más productiva si tú comienzas a desarrollar ideas en tu lugar de empleo y tú le ofreces estas ideas a tu jefe ya te van a empezar a mirar bien ya comienzas tú a ser la persona que te estás estimulando para tener éxito esta persona entonces comienza a desarrollar estas facultades creativas pero hay algunas personas que todavía también ni siquiera se dan cuenta cuál es el proceso de pensar cómo es que nosotros pensamos el mecanismo para nosotros pensar es que tenemos que tener una necesidad si tenemos una necesidad esta necesidad en la que nos estimula a nosotros a buscar pensar pero hay personas que lo único que piensan es en sus pequeños problemitas si uno tiene que tener éxito uno tiene que ampliar su visión sobre qué es lo que tenemos que pensar y tenemos que pensar en buscar solucionar los problemas de la humanidad cuáles son las necesidades de la humanidad y todo lo que se necesita es uno sintonizarse con una sola idea que pueda servir a muchos seres humanos y con esa idea que sirva a la necesidad de muchos seres humanos es todo lo que nosotros necesitamos para tener éxito pero muchas veces hay algunas personas que dicen cara pero para eso hay que tener laboratorios o hay que tener cierta preparación académica y le digo no siempre recuerdo cuando yo estuve dictando esta conferencia a los presos del presidio de Barcelona se me acercó uno de los confinados allí un muchacho de unos 23 años y me dice oiga doctor y en qué me va a ayudar a mí eso de control mental a mí me faltan cinco años aquí en el presidio todavía cuando yo salga de aquí me considero que no tengo familia porque nadie me viene a visitar me voy a encontrar fuera ya en la calle sin dinero y sin trabajo le digo mira para tener éxito no tienes que tener familia no tienes que tener dinero no tienes que tener trabajo y yo te lo voy a demostrar aquí en la conferencia que yo voy a dictar porque muchas personas creen que hay que tener todas estas cosas y todo lo que se necesita para uno tener éxito es tener un cerebro y hacer el uso adecuado de este cerebro el ejemplo que le presenté a estas personas es un ejemplo que fuera familiar para todos le digo todos ustedes tuvieron la oportunidad de hacerse millonarios ¿cómo? ustedes han tenido en sus manos una latita de refresco la primera latita de refresco que salieron salían completamente selladas cuando una persona quería tomarse un refresco tenía que buscar un abridor pero si no tenía ese abridor entonces la persona tenía mucho deseo tomarse el refresco se buscaba cómo poder romper la lata para esto la persona se buscaba algo punzante le daban a la lata para romper la lata pero al romper la lata esta lata tendía a salpicar a la persona es interesante como la persona simplemente se limpiaba eso que le salpicaba se tomaba su refresco y botaba la lata con cada lata que estaba botando estaba botando la oportunidad de haberse hecho millonario ¿por qué? porque esta persona nunca se puso a analizar que cuando la lata lo salpicaba la lata le estaba hablando la lata le estaba diciendo búscate otra forma que no te tengas que salpicar pero hubo una persona que escuchó a la lata y esa persona se sintonizó con la idea de la argollita si se fijan en la argollita dice que tiene una patente o sea patente es el registro de ideas donde el primero que se sintoniza con una idea va y registra esa idea pues con esa idea todo el que quiera usar esa argollita tiene que pagarle una regalía a la persona que registró esa idea esa patente una cosa tan fácil y tan sencilla como la vemos ahora pero no escuchamos la latita ahora mismo cuántas otras cosas hay alrededor tuyo que simplemente si estás atento tú también puedes sintonizarte con la idea cuando hablamos de sintonizarnos con la idea muchas personas dicen bueno y de dónde salen las ideas pues las ideas están en el ambiente alrededor tuyo por todos lados personas que dicen pero yo miro y no las veo no las ve porque tú estás mirando con tu ojo físico y las ideas están en esa dimensión invisible pero sin embargo si una de las cosas que me gusta decir a la persona en la conferencia cuando yo le digo que la sala está llena de ideas le digo esta sala está llena de información y yo te lo puedo comprobar ¿cómo? pues simplemente podemos buscar un radio y lo prendemos si el radio sale tocando de dónde saca la información el radio las ondas de radio tienen que estar dentro de la sala aquí hay información de televisión si no lo crees buscamos un televisor y lo prendemos si sale la imagen de dónde saca la imagen tiene que estar la información de la televisión allí en la sala pues de la misma forma que para conseguir la información de radio se necesita un radio para conseguir la información de televisión se necesita un televisor para conseguir las ideas todo lo que necesitamos un cerebro y este cerebro todos lo tenemos pero tenemos que aprender a sintonizar nosotros estamos acostumbrados a pensar en beta esta es la frecuencia más desincronizada la frecuencia menos energética ahora nosotros podemos aprender a cambiar de canal y entrar en la frecuencia alfa entrando en la frecuencia alfa nosotros nos podemos sintonizar mejor con ese mundo invisible nosotros vamos a poder conseguir mejores ideas nosotros podemos tener éxito y sobre esto es que trata el método Silva de control mental cómo es que tú puedes hacer una mejor utilización de tu cerebro cómo es que tú te puedes sintonizar con las mejores ideas cómo es que tú puedes reprogramar tu personalidad para tú ser esa persona de éxito esa persona que esté económicamente solvente que puedas tener a tus hijos en los mejores colegios que tú puedas tomar tus vacaciones que tú puedas vestir bien que puedas tener tu buen automóvil que puedas asistir a los mejores restaurantes todo esto es factible cuando uno aprende este método Silva de control mental las personas que lo practican siempre decimos por sus frutos los conoceréis por los resultados que se obtienen de las personas que vienen aprenden esto y se ponen a practicarlo pues esta es la forma mediante la cual bregamos nosotros con este problema económico o de éxito que habíamos estado mencionando el tercer problema que vamos a bregar y el último problema es el problema familiar cómo es que podemos mejorar nuestras relaciones familiares cuando aprendemos usar esta frecuencia alfa 10 ciclos y para esto por favor continúe en el próximo casete en el próximo casete que nos vemos Gracias.